... Mariela Ortiz nació el 9 de junio de 1975 en Buenos Aires. Es atleta profesional, corre para la elite de Nike, se dedica a la distancia a la maratón, es la madre Olivia y es mi amiga. Cuando dudes en seguirlo haciendo, pensá por qué empezaste. Yo no corría sola, no es que un día me levanté y empecé a correr. Yo iba al gimnasio donde Fernando era preparador físico y él siempre me decía, vos tenés que correr, vos tenés que correr. Por diferentes razones Mariela Ortiz no practicó una actividad deportiva de forma regular hasta que a los 28 años conoce a Fernando Díez Sánchez, quien se convierte en su entrenador. Bueno, la relación empieza en el gimnasio donde empecé a trabajar en el año 97. ¿Qué gimnasio era? El gimnasio Oxígeno, este acá en San Miguel. Nos conocíamos del barrio, Mariela trabajaba en una panadería donde yo trabajaba enfrente en el kiosco de diarios. Así que cuando nos cruzamos en el gimnasio empezamos a charlar de deporte, de historia. Mariela es profe de historia. Y ahí empezamos y le digo, ¿te gustaría probar, qué sé yo, correr? Bueno, sí, y como hace todo Mariela lo hizo muy prolijamente, ¿no? Encontramos un horario, salimos a trotar, hicimos un apronte de mil, hice un mil en cuatro minutos, sin entrenar, sin nada. Tenés muchas condiciones, que sería bueno que las explote. Yo no conocía nada, digamos, como era su vida, digamos, como para dedicarse a esto. Y empecé con la exigencia, digamos, del cumplimiento. Que ahí es donde yo veo que Mariela se puede dedicar a esto. Me hacía la devolución de lo que había hecho en la semana, lo hacía de forma muy sistemática, muy rigurosa, haciendo hincapié en lo que pudo haber hecho, lo que no pudo hacer por determinada cuestión. Entonces digo, hay disciplina. Porque con el talento solito y sin orden no podés brillar un tiempo. Después, para crecer, para bajar esos diez segundos, ese minuto, necesitas orden. Yo estaba en un gimnasio haciendo un populación con Fer, que en ese momento se llamaba Oxígeno, y era prácticamente de mujeres. Y yo a ella la veía ir y venir junto a Marcela Donofrio, que ya habían empezado a correr. Pero Mariela tiene algo que yo creo que la caracteriza y es un don como de empuje. Es una chica muy motivadora. Y eso me cautivo un poco, de ella y de Marcela. ¿Dónde ella hizo hace 15 años? Sí, porque llegaban y estaban súper motivadas, y hablaban de correr, y hablaban de lo que hacían. Y bueno, se reían, y a mí me gustaba mucho eso. Y en realidad yo no tenía tan claro, no sé si tan claro que quería correr, pero para mí se me disfrutaba mucho con todo el afuera. Y ella sabía muy bien acompañar eso, porque ella tenía muy claro lo que quería hacer. Y siempre trataba de darme una palabra de aliento y decirme, si esto es lo que querés, vos lo tenés que hacer, y debería ser así. Y yo me acuerdo que yo la escuchaba a ella y a Fer tan seguros. Y nada, hacía lo que hacen todas las chicas de 20 y pico, que es, nada, gimnasia, gimnasia de glúteos, abdominales. Y él siempre me decía, y yo me creía a mí, él me creía que estaba súper entrenada. Y él me dice, no, tenés que empezar a correr, y qué sé yo. Y bueno, y un día le hice caso, y me dijo, vas a hacer esto, y me dio una hoja, la tengo guardada, para mí es un súper tesoro, porque me planificó la primera semana, y de ahí no paré más. Paré solo cuando estuve embarazada y por alguna que otra lesión, pero no, o sea, de decir, me alejo porque estoy bajoneado, no, corro estando triste, corro corrido en momentos, no voy a llorar, en momentos súper duros. Esa carrera deportiva estuvo marcado por un crecimiento constante. Entre otros logros, en el año 2014, obtiene el subcampeonato nacional de 10.000, el tercer puesto en el nacional de 5.000. En el año 2015, logra su mejor marca en la carrera de fiestas mayas de 10 kilómetros, con 35.38. Luego, ocupó el podio general de la media maratón de Buenos Aires, lo cual le permitió correr en el año 2015 la media maratón de Disney Princess, en la cual ocupa su segundo puesto. En el año 2017, repite la misma distancia en la media maratón de Miami, ocupando también el segundo puesto. Me acompañó en toda esa rigurosidad que llamaste de trabajo, de cumplimiento, de orden. Y bueno, después empezaron los choques con su realidad, como con la tuya, como con la mía, el tiempo. Ella trabajaba muchas horas, vivía una casa para llevar adelante, no tenía hijos todavía, pero una vida, como tienen la mayoría. El que no trabaja, estudia, y el que no cuida a sus hijos, como corresponde, o su trabajo, o lo que sea. Entonces, esta actividad, como cualquier otra actividad deportiva en alto rendimiento, te empieza a dar cada vez menos, y te pide cada vez más. ¿Cuál es el siguiente nivel? Le decía Mariela. Es este. Pero bueno, tengo que dejar de trabajar. Y sí, tenés que dejar de trabajar. Entonces, es un conflicto y no es fácil. Yo lo digo, no digo de este lado como ese blanco-negro. Yo quiero que todos mis atletas sean mejores, pero hay realidades ineludibles. Y no sé si es la mejor decisión. Sí es la mejor decisión para el deporte. Entonces, me cuesta pensar que es tan yo correr que me cuesta hablar de qué es correr para mí, porque soy yo. Ni me doy cuenta que yo lo puse en la primera escena de mi vida. con todo en contra, porque es muy difícil. A la edad que yo empecé, yo estaba a punto de recibirme de profesora de historia, trabajaba en un negocio, o sea, tenía una vida promedio. Y me di cuenta que en realidad también lo que tiene el correr es todo lo que genera alrededor. Y que tiene que ver con cosas que se consiguen nada más que por vos. O sea, nadie te puede ayudar. No es un equipo, porque somos 11, hoy estabas mal vos, meto el gol yo. Sos vos. En una carrera, por más de que te ayude un compañero a marcar un ritmo, sos vos ese día con vos solito y tu alma y tus piernitas y lo que hayas entrenado. Contame, resumidamente, cómo es la carrera deportiva de Mariela. ¿Por qué distancia empieza y dónde está hoy? empezamos a correr en calle. Y sus primeras distancias, su primer carrera que fue el de Olímpico, que eran casi ocho, son muchos años una carrera tradicional que se hacía en Capital, que eran siete y medio, más o menos. y empezamos entre carreras de cinco kilómetros, siete y medio, barriales, algunas empezaban unas carreras de aventura, pero cortas, las más cortas que había en esa época. Cuando tuvimos confianza y cuando llegamos más o menos entre los 40 minutos, los 10, los 39 medios, 39 cortos, nos largamos a las carreras más significativas. en ese momento, las fiestas mayas, los 10K de Adidas, algunas carreras que no recuerdo de este momento, pero de 10 kilómetros, más de eso no trabajamos e intentamos. La media maratonia y bueno, ahí en septiembre del 2013 pudo hacer esa marca, fue la segunda argentina y sexta sudamericana, era campeonato sudamericano en la distancia en ese momento. Así que, ese creo que es su verdadero nivel arranca ahí, que estamos hablando hace 5 años atrás. Ella hace una marca que gana, sale campeona nacional de ruta en una carrera donde nosotros la esperamos durante muchos años que pase eso, que era el lugar donde después nunca más iba a volver para atrás, siempre iba a ascender. Era una carrera que se hacía ahí en Palermo de 15 kilómetros, que la hacía a New Wallen y yo la fui a ver y estábamos con Fernando los dos mirándonos y me emociona un poco. Y la tipa entró corriendo como si como si estaría volando. Y nosotros nos viéramos con Fernando y nos pusimos a llorar. Vino ella y dijo la primera vez que corro. Y es que igual me re movilizó lo que decía el tipo porque yo no me doy cuenta de todo lo que he hecho y me agarra como una cosa de es una emoción linda pero es como que yo siempre no es que le quito mérito pero digo como la pelé la super pelé para hacer lo que me gusta. ¿Cuántos corredores tenés en el Fertín? Son cerca de 70 Mariela fue una de las primeras experiencias que tuviste. Sí, sí la primera la primera mi primer digamos atleta este de entrenamiento sistemático ¿no? Y siendo la primera atleta hoy dentro de esos 70 Mariela sería como un referente más o menos Sí yo creo que es un referente es un referente igual ¿Es la vara un poco alta? Es lo que iba es lo que iba a decir a veces viste yo creo que cuando hay una persona excepcional en un grupo esa persona debe elegir su grupo de trabajo elegir en un sentido figurado y no tanto ¿no? Yo siempre denoto el proceso de Michael Jordan ¿no? Que él dentro de Chicago eligió sus eran casi deportistas que no los querían ni ningún equipo ¿no? Y él los formó y los trabajó y creo que es como un efecto cometa viste que él va adelante y toda la estela son todos sus compañeros en el caso de este sería Mariela y ella lo entiende hay mucha gente que por ahí no lo entiende no porque esté en desacuerdos no lo entiende estrictamente y lleva más tiempo creo que Clarisa lo entendió desde el principio tiene la ventaja de ellas llevan menos de un año de diferencia de que yo empecé a entrenar a Mariela y empecé a entrenar a Clarisa menos de un año o sea que casi más o menos tiene el mismo proceso entonces ella lo entendió bien y aparte son amigas ella tiene todo lo positivo todo lo que está bien todo lo que está bien es súper profesional es ordenada es positiva dentro de su seriedad o de su estructura nobleza es nobleza pura pero en su máxima exponente en su máxima expresión en lo que en lo que sea en momentos más críticos me había abierto las puertas de su casa con con toda la solidaridad que tiene todo no hay no hay no hay otra compañera así es como que cruzó una barrera que era una barrera que era de ella imaginaria entonces se conectó desde otro lugar mientras más daba más le daba más le daba la creativa más se conectaba con Fernando mejor corrida la empezaron a buscar como imagen o sea como imagen en el atletismo que te busquen como imagen ya no no es que vos sos un gran atleta o sea tenés todo lo que vos tenés que tener para ser atleta mira yo tengo una cosa un recuerdo mucho antes de ser mamá que yo quería que mi hija tuviera una mamá atleta o sea si me preguntas desde chica yo supe tenía como una admiración especial por los deportistas y yo quería ser deportista jamás me imaginé que a mi edad o hoy siendo deportista se entiende lo que quiere decir o sea estudié trabajé de 10.000 cosas diferentes a lo que hoy es lo que hago y Oli lo vive como ahora que está un poquito más grande lo mira más de afuera pero hasta no hace mucho que ella compartía conmigo las pretemporadas y demás estaba súper involucrada entonces para ella y muchas veces te reclaman mamá y porque otra vez te vas a correr y por ahí no estar las mañanas con ella cuando podés estar ella va al colegio a la mañana también es pero creo que está bien que ella sepa que yo me voy a correr porque ni la estoy abandonando ni estoy haciendo algo que me gusta a mí que me hace bien que forma parte también de mi trabajo hoy por hoy casi y creo que está bien no creo que le así que lo vive bien bien y hoy está corriendo maratón después de ese 2013 en mitad del 2014 intentamos subirnos al entrenamiento de maratón y ella ya lo ha contado y no lo aguantó no fue el momento y volvimos ahora a nuestros pasos y volvimos a los campeonatos nacionales de 10.000 volvimos a la media maratón y lo dejamos dormido hasta el debut que fue este año en Rotterdam en abril o sea esperamos casi cuatro años más para subirnos al maratón intentarlo intentarlo todo el tiempo yo a veces la veo que está jugando y se enoja por algo y enseguida no no y yo quisiera que ella aprenda a intentarlo no importa qué o sea si le gusta el deporte y corre sería genial pero que ella pudiera encontrar algo que quiera hacer y que ame hacer sea lo que sea porque también pasa eso digo cuánta gente hay que no encuentra lo que le gusta hacer no importa aplica todos los órdenes de la vida no importa qué te gusta hacer te gusta hacer muñeco de cerámica cocinar correr o descubrir una vacuna tiene que ver con lo que amás hacer entonces ya eso es un montón y hay mucha gente que no lo encuentra nunca entonces yo quisiera que ella me vea que me admire y que pudiera ser feliz si haces lo que querés hacer y no te estoy hablando de descontrolar de ser un bardo si haces lo que querés hacer lo que vos querés hacer no podés fallar no podés fallar bueno desde siempre desde antes bueno desde abajo hacia la cima bueno desde el fondo hacia la nada bueno porque siempre ando con prisa no podés fallar